... Creo que se están equivocando todos los políticos, todos... ...porque si una persona hace una injusticia... ...lo menos que deben hacer es tener una pena considerable... ...y no salía a los cuatro días... ...y digo esto, lo mismo para los que hacen... ...los abusos sexuales y cosas de esas... ...como para los ladrones que nos están robando... ...para todos por igual... ...esta es la ley que tienen que tener en cuenta. Sí, está... ...vamos, yo estoy en contra, por supuesto... ...de eso, pero... ...yo qué sé, hija mía... ...como hacen lo que les da la gana. Pues sí... ...porque está mal hecha y... ...podrían haberla hecho mejor. Lo que sí digo, que esto tenían que estar más controlado... ...y más vigilado. A ver, creo que ha habido bastantes problemas y... ...pero bueno, se están intentando subsanar. Muy crispada, no nos ponemos de acuerdo porque cada uno... ...que hay tantos jueces como españoles... ...cada uno lo ve de una manera... ...que se han colado... ...que no son capaces de arreglarlo, pues también... ...pero tendrán que inventar alguna fórmula para solucionar la cuestión... ...digo yo. Pues lo veo una tontería porque la Constitución ya lo dice claramente... ...sobre la protección a las mujeres, no sé por qué... ...tienen que inventar tantas tonterías... ...ni poner a la gente nerviosa para hacer otras cosas. Uy, es una opinión esa un poco fuerte, pero me parece que sí... ...y creo que hay motivos fundados. Pues yo creo que sí, yo creo que sí... ...porque además, yo es que además ni sé qué es lo que quieren. Pues tendría que haber una poquita más de protección con estas cosas... ...con las cosas de las violaciones y todo... ...sobre todo con los niños, que está la cosa, el tema muy mal. Sí, yo pienso que sí, está demasiado gripada. No, no le veo sentido a esa. Pues sí, yo no estoy de acuerdo con ella, pero no sé. Yo lo que estoy harto de oír las noticias, siempre hablando de lo mismo... ...y no solucionan nada. No solamente con la ley del Cielsi, sino con toda la patraña que está metida también... ...de otras leyes que son inadecuadas de la forma que lo plantean esta gente. No quiero meterme en Dios. ¿Y usted qué piensa por lo mismo? Lo mismo. Esto está todo revuelto todo. Esto está todo revuelto. Esto está todo que no... ...el paseo, los políticos y todo. Pues yo ahora mismo no entiendo mucho de política, pero bueno, no lo sé... ...la cosa muy bien no parece. Pues yo creo que eso es un pitorreo lo que se trae con él, sí, sí... ...no me parece bien, justo. Bueno, que no me parece bien. Por supuesto, que yo también le voy a decir una cosa, que no sé lo que es eso. No tengo ni idea de lo que es el sí y el sí. Uno le dicen que tal, no te dicen que igual, porque están echando a la gente a la calle... ...algo tendrá. Sí, está que espada. Pero creo que la culpa, aparte de los políticos... ...creo que la... ...juriscatura... ...también tiene algo que ver. ...porque le está haciendo la cama bien hecha al PP. Esa es mi opinión. Mira, yo eso no lo entiendo, así que... ...nos tienen liados a todos. Están liados ellos y nos tienen liados a todos, porque la mitad de la ciudadanía yo creo que no lo entiende. Sí, sí, bastante. Pues pienso que sí, habrá mucha diversidad de opiniones sobre ese tema. Ha despertado bastante interés y desde luego sí que creo que despierta recelo... ...porque se pone en duda que la Constitución recoja que la retroactividad de las leyes penales... ...bla, bla, bla. Sí, porque no están haciéndolo bien y no está bien. Rotundamente. Tenían que ponerse de acuerdo y arreglar esto de una manera o de otra. Las dos, por las dos partes. No le vamos a echar la culpa al uno ni al otro. Lo mismo. Lo mismo, sí. Eso yo lo veo muy bien, que lleguen a un acuerdo, que es lo que tenían que hacer y arreglarlo esto. Porque esto cada vez vamos a más. Sí. No se ponen de acuerdo y sí. Bueno, a ver, un poco sí, porque como que lo han hecho muy mal ahora mismo y lo tienen que cambiar y poner mejor. Justamente eso lo hemos dado hoy en clase y la verdad es que no me ha quedado muy claro. Sí, sí, lo creo. Yo qué sé, yo pienso que sí. Diría que sí, también. Crispada no, está crispadísima. Crispadísima. Un abuso, un esto, y aquí el responsable no se hace nadie. Ahora la ministra de, cuál es, la ministra de Justicia, esa ya se presta sola a dimitir. Ella sola, sin haber hecho nada. Que la ha hecho la otra. Bueno, pues eso es. No, yo de las políticas nada, no. Ella no. Yo no opino. Mucho, está mucho. Porque oye, si la tienen que reformar, se reforma y ya está. No creo yo que sea ningún delito reformar una cosa. Ya está. Sí. Hay que mejorarla siempre. Claro. Se tiene puntos en los que hay que mejorar. El sí es sí debe permanecer, pero hay cosas que se han ido de las manos. Sí. Sí, porque me gusta que, por ejemplo, es una ley que apoya a la mujer y hace lo contrario, que los violadores tengan menos años de cárcel. Yo estoy totalmente de acuerdo. O sea, la ley del sí es sí, yo creo que ha sido un gran error y no lo están aceptando. Creo que se debería reformar, lo que pasa es que sería admitir un error muy cerca de las elecciones. Entonces, pues bueno. Sí, bastante. Yo pienso que sí. Pues, en principio, no te puedo contestar a la pregunta porque tengo total desconocimiento de la ley. Por circunstancias llevo más de un mes que no veo ni la televisión, pero sí que es cierto que los comentarios que se escuchan son de crispación. Más que nada, sin leer la ley, porque yo no desconozco el contenido, aunque lo intuyo, el hecho de que salgan personas de la cárcel sin haber cumplido las penas y el tipo de penas que son por agresiones sexuales, pues sí creo que es un tema de crispación. Está envenenada. Crisprada, no envenenada. Bastante. Sí. Les molesta mucho. Sí, mucho. Yo creo que sí, que bastante. Por lo menos yo lo estoy. Por supuesto que sí. Está muy crispada. Y no se entiende porque son temas tan evidentes que seguramente no debía dar lugar a tanta crispación. Creo que la solución es sencilla. Pero bueno, está la voluntad de los políticos ahí para conseguirlo. Pues yo creo que sí. Yo creo que es un tema que está preocupando ahora mucho a la población española y que debería solucionarse cuanto antes. Más que nada por todo el ruido que está ocasionando. Creo que lo sabemos todos que está crispada. Sí, porque es que no hay derecho a que estos tíos salgan impunes o por lo menos por la mitad de la condena. Esto es lo último ya. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!